Damos la bienvenida al presidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda. Paul, bienvenido. Muchas gracias. En nuestro programa. Bueno, estamos iniciando el año y es importante hacer una evaluación de lo que estaba ocurriendo en el IES. El 2019 acabó con muchos retos y con muchas preocupaciones. Pero quisiera, para empezar, una evaluación general que usted nos pueda entregar. Mire, Janet, yo creo que es importante hacer una especie de contraste, ¿no? Bueno, en el pasado se hablaba de un seguro social bollante, de que había todos los recursos del mundo, de que no había problemas de carácter financiero. En otras palabras, se ocultó la situación de la seguridad social. Nosotros, y en mi caso personal, como representante del presidente Moreno, priorizamos el tema de la transparencia, de que la información sea absolutamente clara. Y fíjese usted que en el año 2018, si podemos ver este cuadro, desde el 2015 se eliminó el 40% de aportes del Estado. Claro, eso fue contundente, eso fue un golpe letal para el Fondo de Pensiones. Luego, eso obligó a un proceso de desinversión de cerca de 5 mil millones de dólares. Es decir, utilizamos los ahorros que los afiliados teníamos en nuestro banco para cubrir el Fondo de Pensiones. Y era inminente una crisis para abril 2019. Este era el pasado. Esto era lo que había sucedido en los últimos años. Simplemente para recordar que en esa época en que se decidió dejar de aportar con el 40% por parte del Estado y que se decidió desinvertir los 5 mil millones de dólares, Richard Espinosa decía que había superávit en la institución y que por eso tomaba dinero de un fondo para poder financiar el Fondo de Pensiones. Pero es un absurdo. ¿Por qué? Porque el Fondo de Pensiones no solamente tiene que cubrir las necesidades actuales, es decir, las necesidades de la coyuntura, del mes a mes, sino que el Fondo de Pensiones tiene que prever el futuro. Si usted tiene más ahorros, eso genera una tasa de rentabilidad y esa tasa de rentabilidad le permite a usted sostener el Fondo de Pensiones ya no pensando en la generación actual de jubilados, sino en las futuras generaciones. ¿Qué es lo que logramos este año? Por eso es importante el contraste. Recuperar el 40% del aporte del Estado, que esto es importantísimo, que hay una voluntad del gobierno nacional de que ese 40% fluya. Luego, ya no desinvertimos. Es decir, ya no utilizamos los ahorros. Este año ha sido muy importante porque hemos tocado en ahorros cero. No hemos desinvertido un solo centavo. Pero no solamente eso, sino que hemos garantizado una tasa de rentabilidad del 6-25% neta, que es lo que nos exigen los estudios actuariales, y estamos más arriba de la tasa actuarial neta, estamos alrededor del 8%. Y a eso, obviamente, estamos impulsando todo un proceso de gestión transparente, de gestión honesta, óptima de la institución, que ya le puedo comentar algunos temas en lo que tiene que ver con salud a continuación, pero fíjese usted, hemos revertido. Esto, por lo menos, genera una estabilidad de al menos del 30%, del 2030. Ahora, hay una pregunta ahí que le tengo, y es, de acuerdo a información que el mío mismo, IES, dio, en el 2019 no se logró aportar con el 40%. De todo lo que se pagó en pensiones, el Estado aportó con el 28%, no con el 40%. Es decir, digamos, hay un aporte ahí importante, pero todavía no suficiente para poder garantizar las pensiones a futuro. Pendiente. Y usted toca un tema fundamental. Nosotros, ya en los estudios actuariales, se empieza a visibilizar. No se olvide que, digamos, la forma más grande de transparencia que hemos logrado en instituciones es que tengamos estudios actuariales, que son estudios independientes, que son estudios de personas independientes, profesionales, que hacen una proyección de lo que va a pasar en el seguro social bajo diferentes escenarios. Uno de los escenarios es, partiendo de que recibimos el 40%, de que hacemos una reforma estructural, tanto en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como en el banco, y si logramos un acuerdo nacional que nos permite también tomar medidas de carácter estructural. Si logramos esos parámetros, si logramos que esas variables se ejecuten, tenemos seguro social para hasta el 2058. Fondo de Pensiones. Si no logramos esas tres variables que confluyan y que se engranen de manera adecuada, obviamente podemos tener problemas antes en el fondo de pensiones. Efectivamente, el 40% no se ha entregado en su totalidad, hay que entender que la situación del Estado es compleja, pero hemos logrado alrededor del 28% con un último desembolso que se desarrolló o que se dio en estos últimos días. Eso obviamente es una cuenta pendiente que habrá que ir ajustando con el Ministerio de Finanzas y que efectivamente es fundamental para el futuro del fondo de pensiones. Como le digo, esas tres variables son vitales. Ahora, pero, ¿cómo lograr y cómo ve usted el 2020? Digamos, ya en el 2019 se generó esta expectativa de que el Estado iba a pagar ya ese 40% para el fondo de pensiones, pero solo llegó al 28%. ¿Cómo estará el 2020? Bueno, nuestra aspiración es que el pago sea en su totalidad. Como le digo, la situación económica no es tan fácil. Hay que buscar mecanismos para completarse el 40%. Estamos buscando mecanismos, tratando de ser innovadores con el Ministro de Finanzas para que se complete el 40% del 2019 y se garantice completarse el 40% del 2020. Sin embargo, déjeme decirle que con ese 28% de liquidez nos ha dado tranquilidad. Es decir, esos son recursos líquidos que se transfieren a la Seguridad Social y de manera inmediata se transfieren a las cuentas de nuestros jubilados, que son cerca de 600 mil a nivel nacional. Pero de acuerdo a ese estudio actuarial que usted mencionó, también se dice que si el Estado no logra cumplir con su compromiso de aportar con ese 40%, tenemos pensiones solo hasta el 2023. Es decir, garantizado el fondo solamente tres años. Si es que no se pagaría un solo centavo del 40%. Sí, como se está pagando el 28%, por lo menos en el año 2019, eso extendería el fondo de pensiones al menos hasta el 2035. Pero mire, nosotros hemos tenido conversaciones serias con el Ministro de Finanzas, con el propio Presidente, y la voluntad del Presidente es sacar adelante la Seguridad Social. Es decir, la Seguridad Social es el pilar fundamental que expresa uno de los principios más importantes de una sociedad, que es la solidaridad. Entonces el Presidente ha dado claridad, disposiciones concretas, tanto a mí como a su representante en el Instituto y al Ministro de Finanzas, de que trabajemos para garantizar que ese 40% fluya y ese 40% garantice la sostenibilidad del Seguro Social. Pero insisto, no solamente es eso. Tenemos que entrar en una reforma estructural dentro de la institución, lo estamos haciendo. Hemos disminuido ya cerca de 2.000 personas. Estamos mejorando procesos, buscamos ser más eficientes. No solamente en el Instituto, sino también en el banco. El banco está en este momento en un proceso de reestructuración total. Necesitamos un banco eficiente que coloque recursos. Y déjeme decirle de manera adecuada, y déjeme decirle, hemos roto récord en el año 2019 con más de 3.400 millones de dólares de inversión tanto en créditos hipotecarios como quirografarios. 600 millones en créditos hipotecarios y el resto en créditos quirografarios. Entonces, 3.400 millones de dólares en créditos es una cifra muy importante que dinamiza la economía, que genera, en nuestro caso, un retorno de esa inversión a través de una tasa de interés que ayuda a sostener el fondo de pensiones. Digamos que para concretar, lo que necesita el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para poder fluir es ahorrar. Ahorrar y recuperar dinero. Entonces, simplemente le hago una radiografía de qué es lo que necesita recuperar el IES para poder también aportar a esa generación de recursos. Usted tiene 3.000 millones de dólares, esto al 2018, 3.000 millones de dólares de deuda de salud del Estado con el IES. ¿Qué está haciendo para cobrarle usted a los Estados? Es decir, el Estado no solamente debe completar el 40% de aporto a pensiones, tiene que pagar y ponerse al día con 3.000 millones de interés. El fondo de salud, así es. Nosotros hemos trabajado en estos últimos meses intensamente con el Ministro de Finanzas. La Contraloría y la Superintendencia de Bancos nos ordenó que debemos hacer un proceso de auditoría para verificar que efectivamente esa deuda se dio y esperamos nosotros en las próximas semanas tener claridad respecto de esa deuda. Una vez que tengamos el monto con claridad, que yo espero llegar, insisto, en las próximas semanas a esa cifra, determinaremos la forma del pago. Y ahí hay que ser transparentes, porque una de las cosas que hemos dicho con claridad respecto de la Seguridad Social, hay que hablar con transparencia, con honestidad, con firmeza. Obviamente no va a ser fácil que el Estado pueda pagarle esa deuda de salud, pero hay que buscar mecanismos. Y precisamente el Presidente de la República ha dado esa disposición clara. Primero, salvar a la Seguridad Social y que encontremos esos mecanismos para cubrir esas deudas, lamentablemente no de hoy, no de este último año, sino del pasado, que en algún momento hasta se procuraron ocultar. Yaneda, a usted le consta. Es decir, se decía que no había deudas. Se intentó incluso que la deuda se elimine. Todo eso no pasa con seguridad. 400 millones de dólares en compras desperdiciadas de medicamentos. Tiene casi 40 millones de dólares en bienes que no han logrado ser liquidados. Pero quisiera ir por cuestiones de tiempo a cómo optimizar, digamos, ese dinero que tiene que recuperar. Con lo que usted tiene, tiene que optimizar. Y veo que usted está proponiendo, por ejemplo, que se creen nuevas unidades de atención primaria para reducir el impacto que hay y el costo que hay en los hospitales de segundo piso, ¿se llaman? Segundo nivel. Segundo nivel, perdón. ¿Qué son los de especialidades? Ahora, mi pregunta, y le hago nuevamente esta pregunta a Paul. Ya le hice esta pregunta la vez pasada que estuvimos hablando de este tema, y es, ¿por qué usted no optimiza recursos con el Ministerio de Salud? Es decir, en vez de crear nuevas unidades, gastar en crear nuevas unidades de atención primaria, ¿por qué no utiliza la estructura del Ministerio de Salud? Digamos, estamos empatando, digamos, la estrategia sobre todo de atención de primer nivel para que los ciudadanos nos comprendan. En el primer nivel es la atención de enfermedades básicas, una gripe, un dolor de cabeza, un dolor estomacal. Ocho de cada diez usuarios del Seguro Social y del sistema de salud en general acuden a los centros por estas enfermedades, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Primero, empatar con el Ministerio de Salud una estrategia, porque usted como tal lo plantea, y es verdad, el Ministerio de Salud tiene un músculo, digamos, en materia de primer nivel que el Seguro Social no lo ha tenido. El problema es que el Seguro Social no tuvo un modelo de gestión de la salud. Y lo que nosotros estamos implementando es un modelo de gestión que prioriza la atención de primer nivel, que es la demanda de ocho de cada diez de nuestros pacientes. ¿Qué implica este primer nivel? Lo hemos denominado ProSalud. ProSalud va a fortalecer o está fortaleciendo el primer nivel. No tiene costo, Janet, no tiene costo. ¿Por qué? Lo que estamos haciendo es optimizar nuestros propios recursos. Hoy tenemos ya trescientos nuevos prestadores, no necesariamente privados, son prestadores de consejos provinciales, son prestadores de municipios, incluso estamos desconcentrando nuestro servicio de los hospitales a lo que hemos denominado centros anidados. Y hoy tenemos trescientos nuevos prestadores a nivel nacional. Nuestra aspiración a marzo es llegar al menos mil quinientos. ¿Qué es lo que hemos logrado en algunas provincias como Asai y Chimborazo? Reducir el tiempo de espera. Es decir, nuestros pacientes ya no tienen que esperar quince días, un mes, dos meses para una cita, sobre todo en materia de primer nivel. Luego hemos destinado un equipo que está dentro de nuestra plantilla al territorio, a que le atienda la gente. Le hemos denominado ProSalud Territorio. Y estamos implementando tecnología para que usted a través de una aplicación que ya tiene cincuenta mil descargas pueda también recibir atención médica e incluso recibir sus recetas de manera electrónica. Y esto se complementa con médico a domicilio y nuestros técnicos operativos de apoyo de salud. Médico a domicilio, déjenme decirle, es parte de ProSalud. Ya está operando en Quito. Es decir, es para las personas de situación de vulnerabilidad, para las personas de la tercera edad y para niños de hasta cinco años. Usted llama y dice necesito un médico a domicilio y le llega. ¿Qué es lo que va a lograr esto? Que si nosotros logramos atender la demanda del ochenta por ciento vamos a liberar la presión en segundo nivel, en especialidades. Y vamos a liberar obviamente la presión para nuestros centros hospitalarios grandes que están atendiendo el cuarenta por ciento en primer nivel. Con eso vamos a ser eficientes y no solamente en atención, sino vamos a ahorrar muchísimos recursos. Pero le insisto, ¿en qué nivel o en qué momento está la posibilidad de optimizar recursos? Es decir, que tanto el Ministerio de Salud pueda aprovecharse de estos nuevos, digamos, servidores y que el IES pueda aprovechar de la infraestructura que ya tiene el Ministerio de Salud. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, en la provincia de Banaví veintidós cantones de los cuales el IES solo tiene servicios propios en diez cantones. Usted tiene ahí doce cantones en donde no tiene presencia pero el Ministerio de Salud sí tiene. Entonces, si usted empieza a implementar este sistema que usted ha dicho que puede funcionar muy bien en Quito, pero en las doce provincias de Banaví en donde no hay presencia de IES le va a costar, le va a costar implementar este sistema pero si utiliza la infraestructura del Ministerio de Salud no. ProSalud, que todas estas acciones que les he resumido se complementa efectivamente la relación con el Ministerio de Salud. Es decir, el Ministerio de Salud donde tiene dispensarios de primer nivel, donde tiene centros médicos de primer nivel nos complementa y obviamente inclusive eso puede representar un cruce al final del día de cuentas entre los servicios que le da el Seguro Social al Ministerio de Salud Estado y los que da el Ministerio de Salud Estado al Seguro Social. Es decir, podríamos llegar hasta un cruce de cuentas. Estamos trabajando en esa línea con la Ministra de Salud de tal manera de que nos podamos complementar. Es parte del mejoramiento de la atención de primer nivel. Créame, Janelle, Azuay, Chimborazo, Santo Domingo de los Sáchilas y otras provincias más ya estamos dando citas en horas. Estamos dando citas en 48 horas como mucho. Voy a comprobar. Son pasos importantes. Yo he comprobado en las provincias que le he hecho referencia haciendo una llamada como cualquier ciudadano. Una cortísima respuesta porque eso amerita un análisis mucho mayor y es hay una nota periodística que publica que dice que los hospitales del IES en Manaví principalmente están siendo utilizados como cuota política para los asambleístas de Alianza País o cercanos al presidente Moreno. Mire, nosotros hemos sido francos, directos sobre ese tema. No vamos a permitir que nuestros hospitales sean cuota política de nadie. Pero ya lo son. Hemos aprobado esa nota periodística ya lo son. Hemos aprobado un reglamento para que se descarte todo tipo de intervención e influencia directa o indirecta. Hemos aprobado un reglamento que está siendo un proceso de selección de nuestros hospitales de manera sistemática para que sea manejada por gente profesional ya enero. Si es que existe un manejo político o existe un manejo interesado para beneficiarse de uno de nuestros hospitales o para adquirir medicamentos a la voz del carnaval por citar nada más una frase no lo vamos a permitir. Vamos a actuar con absoluta rigurosidad. ¿Por qué? Porque son los recursos de los afiliados. Vamos a proteger hasta el último centavo de los afiliados el último centavo de aporte del Estado el último centavo del aporte de los empresarios. Le reto a lo siguiente quisiera que las personas que nos están viendo que sé que son varias y que terminada esta entrevista me van a empezar a enviar información. Le reto a todos los que tengan cuestionamientos con los directores de los hospitales del IES en el país que me manden el nombre de esa persona que es familiar de algún político o de algún digamos asambleísta o alguien con influencia en el país para pasarle a usted la lista y que usted la revise pero no puede haber no técnicos en la cabeza de los hospitales. Así es, Janet y no solamente es un reto es una obligación por favor los ciudadanos que tengan información respecto de un manejo inadecuado de los hospitales háganos saber tenemos un comité de ética que ha procesado más de 60 denuncias hemos enviado a fiscalía contra la orilla hemos firmado convenios con la judicatura entonces ayúdennos en esa lucha contra la corrupción por supuesto de nuestra institución. Me quedo con eso Paú le tomo la palabra y a ustedes empiecen a enviarme la información me comprometo a hacer el lazo entre la autoridad y ustedes que están cuestionando esa dirección de los hospitales del IES en el país especialmente en Manaví de donde siempre recibo información terminadas entrevistas les agradezco a ustedes por su atención usted también va a venir esta mañana y atender esta entrevista que tengan un excelente día